¿Qué ha venido un gran amigo nuestro? Amigo de muchos años, no desde ahora, desde hace muchísimos años. Ex gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal, ex diputado, presidente provincial del PLD, miembro del comité central. Carlos José Cepeda Moya. Bueno, señor Chiqui, pero amigo de Sandy y de Vladimir, es lo importante. Carlos José Cepeda Moya. Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo va la política del Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia de Hermanas Mirabal? Muy bien. Hoy, cuando veía la prensa... Ustedes están muy tranquilos y muy callados, no están diciendo nada. Sí, estamos haciendo un gran trabajo, pero decía que cuando leía la prensa de esta mañana, veía que hoy estamos a 11 de septiembre, 22 años de aquellos atentados funestos en la ciudad, en los Estados Unidos. El partido lleva su agenda diferente a otras organizaciones políticas que están en la calle, que han embadornado los postes del tendido eléctrico con gran depliegue de propaganda, con bocina, discolalla, toda hora del día. El PLD lleva una agenda diferente. Nosotros estamos visitando todos los hogares de la provincia Hermanas Mirabal. Tenemos el partido trabajando en el municipio de Villa Tapia y todas sus comunidades, en Blanco Arriba, en Jamao, en Salcedo y en Tenares, haciendo esfuerzos concentrados, presentando el candidato presidencial de nuestra organización, al compañero Abel Martínez y a los precandidatos y candidatos ya a las diferentes posiciones municipales y congresuales del PLD. Esa es la metodología sin bulla. El PLD trabajando 24-7. Muchos dirigentes se han juramentado por el Partido Revolucionario Moderno. Eso quiere decir que el PLD es una cantera de hombres y mujeres que da para aportar a otras organizaciones. Sobre todo de Villatapia, Carlos. Es natural. El ex candidato. El ex candidato. Alcalde. Edwin Tejada. Pasó al PRM recientemente. Edwin Tejada no ha participado en dos elecciones continuas en el mismo partido. Edwin Tejada viene del partido reformista, del PRD, PLD, ahora PRM. No ha sido un dirigente histórico en el PLD. En el PLD nunca hemos dirigido un proceso eleccionario con la misma persona. Es un partido que se renueva cada año. Hay dirigentes como en el caso nuestro, Pablo de la Cruz, María Hernández, Lolo Payero, que hemos permanecido por mucho tiempo. No, si tú ves el equipo de las Águilas Cebaeñas, ya Polonia no juega, ni Diloné. Es un equipo renovado cada año. Y eso es el PLD. Es una organización viva, dinámica. O sea, te quiere decir que, bueno, se fue Edwin y ya ustedes tienen entonces más relevo. Se fueron varios dirigentes. Es que la fábrica, las industrias que producen grande cantidad y calidad, en la puerta de atrás hay un zafacón donde se genera desperdicio. Eso es natural. Así funciona la vida. Los que se fueron fueron al zafacón. No necesariamente, pero toda organización viva, toda industria, genera desperdicio. Las porquerías tiran atrás en la basura. Genera desperdicio. Toda esa basura se fue. Genera desperdicio. Eso fue lo que tú dijiste, Carlos. Es, pero es natural. La basura fuera. Ay, qué bajo. Es natural. Es natural. La lealtad, la coherencia no se le puede exigir a todo el mundo. La honestidad, la seriedad, la coherencia política. Eso no se le puede exigir a todo el mundo. Carlos, se rumora que tú aspiras a, que te quieren como candidato en Villatapia. Ha sonado muchísimo eso. Candidato alcalde. Alcalde en Villatapia. Las bases del PLD he podido conversar con importantes dirigentes del PLD en Villatapia y te ven como la salida. Si me aspiran, yo soy un soldado consciente, valiente y disciplinado. Tú pones el oído en el corazón del pueblo. Eh, sí. Sí, sí. Siempre he sido un soldado de este partido. El partido tomará la decisión. Pero mientras tanto, la alcaldía de Villatapia está reservada. Reservada para la alianza. Reservada para una alianza, para una posible personalidad de este partido, para un dirigente del partido. Es una posición reservada. La alcaldía de Villatapia para la alianza, Salcedo y otras localidades de la provincia no están reservadas para la alianza. Así es. Salcedo es innegociable. Salcedo es innegociable. Hay tres compañeros. Blanco, blanco, blanco. Arriba está reservada. Están diputando la candidatura. O sea, Salcedo es innegociable en la alianza. No está en la discusión. Tenares tampoco es negociable. Tenares tampoco es negociable en la alianza. Tenemos incluso ya nuestro candidato, porque es uno solo, que es el compañero Afiricé. No está en la discusión. No, 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 no. Si el mejor candidato o uno de los mejores candidatos que nosotros tenemos en la provincia es el compañero Afiricé. Tampoco es negociable Jamao, Montellano. No tenemos a Marcos, Grullón. Jamao, Tenares, ni Salcedo. Son negociables. Son negociables. Entonces se le está dando la alianza. Elpe, Villatapia, está reservado. Blanco Arriba. No, no. Sí, Blanco Arriba, Villatapia. Son padres y la senaduría. Y un diputado. Dos regidores en Salcedo, en Tenares y en Villatapia. Y un vocal en Blanco Arriba y en Jamao. Esas son las posiciones negociables. El PLD definió eso desde el principio. Eso ya, o sea, pero más o menos, en qué tiempo tú entiendes, Carlos, te preguntamos a ti, porque tú eres el contacto directo, pero eres el presidente provincial del partido, ¿en qué tiempo tú crees que ya se va a dar a conocer esto? Porque se dio a conocer que hay una alianza, pero no se dio a conocer los nombres de los candidatos de la alianza. Los detalles, no. Se está discutiendo, se está discutiendo, y las negociaciones y reuniones con los aliados continúan. Y yo espero que ya en este mes de septiembre ya terminemos con la parte municipal. Tendremos que presentar ya los candidatos. ¿Cuándo hay que presentar los candidatos? ¿Cuál es la fecha tope para presentar los candidatos? Ya en octubre. 2 de octubre, me parece. Sí. 2 de octubre, que ya debe estar todo definido. O sea, quiere decir que en este mes todo tiene que estar claro. Todo debe estar claro, así es. ¿Cómo? Sabemos que es una negociación arriba, al máximo nivel, pero eso no deja de que los dirigentes de la provincia, los de la cúpula, porque para consensuar arriba, se debe comenzar a hablar desde abajo, Carlos. Y yo sé que ustedes se han reunido para tocar el tema. Es imposible en política tú negociar arriba, si no te has reunido abajo para tocar las intríngulis. Así es. Tú te has reunido con bajo, Carlos. No. Sí, Jaime, ustedes se han reunido en la provincia. No me corresponde a mí. Eso no te corresponde decir eso. No, no, porque es el comité político el encargado de negociaciones con cualquier otra organización política. Bien, pero ustedes aquí abajo han hablado, Carlos. No, 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 no hemos reunido porque no. Yo no tengo potestad para hacer propuesta, sino mi sugerencia la hago a los miembros del comité político que la tomen en cuenta, como las direcciones municipales, tanto de Salcedo, Tenares y Villatapi, lo dirige, el comité de campaña provincial. Jaime pertenece a la Comisión de Alianzas. Sí, sí, sí. Jaime sabe de todo, ya sé mucho. Pero ni la misma Comisión de Alianzas conoce, en definitiva, cuáles son los acuerdos definitivos. Se está en ese proceso. Es un proceso de negociaciones, porque la otra parte plantea su posición. Nosotros planteamos nuestra posición y tendremos que llegar a un punto de avenencia. O sea, que en un proceso de negociación, aún lo que están negociando los miembros del comité político, la comisión del comité político que está negociando, conoce con exactitud cuáles van a ser los resultados de este proceso. O sea, solamente nos queda esperar este mes. Pero el PLD en la provincia, acá, aquí se tiene ya la propuesta hecha definida. Aquí hay candidaturas que no están en la discusión por el PLD. El PLD sí, lo definió con tiempo. O sea, ustedes tienen sus posiciones que no la van a negociar. Porque la ley protege al compañero Afiricé como candidato, es innegociable. La ley protege a los compañeros de San Pedro. O sea, que podría darse que si no se ponen de acuerdo con relación a esas plazas, podrían ir divididos. Sí, es posible. Se podría ir dividido si no... No es una fusión, es un proceso de negociación. Se podría ir dividido. Escuchen esto, amigas y amigas. Hay los mayores intereses, pero nosotros aspiramos que no, que el interés general esté por encima del interés particular de ambas organizaciones políticas, tanto del PRD, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros tendremos la suficiente capacidad para llegar a un acuerdo que beneficie los municipios de Salcedo, Tenare, Villatapia y los distritos municipales de Blanco y Jamao. Como hemos llegado a un acuerdo de que para la segunda vuelta, si sucediera, como esperamos que así va a ser, los partidos que no clasifiquen pasen a apoyar al partido que clasifique. Lo que nosotros vemos como una gran oportunidad de que Abel Martínez sea el próximo presidente. ¿Y si no hay segunda vuelta? ¿Usted puede hacer un acuerdo más en el futuro? Bueno, todos los números dicen, cuando se rompe el bipartidismo es difícil que un partido pueda obtener más del 50%. Recuerda que en las elecciones pasadas, el PRM con toda la fuerza viva apoyándole, con la fuerza del pueblo y el doctor Leónel Fernández apoyándole, cuando el pueblo abrazó y la sociedad civil, el cambio sacó un 51%. Pero hay un dato, Carlos. O sea, después de los desaciertos de este gobierno, los cálculos dicen que el PRM hoy en día lo que anda es rompeando un 40%. Es el más peligroso y es que van a ir divididos el PLD y la fuerza del pueblo en primera vuelta. Igual. Yo no lo veo como peligroso, yo lo veo como un incentivo. Van a ir divididos, no van juntos. Yo lo veo como un incentivo. Entonces, van divididos, escuchen esto, amigas y amigos, van divididos como fueron las elecciones pasadas, divididos en primera vuelta. Así es. Peligroso. Así es, así es, no. No pudieron ponerse de acuerdo para ir en la primera. Haremos un gran esfuerzo los PLDistas para quedar en primero o segundo lugar, para clasificar en la segunda vuelta. Y entiendo que los amigos y excompañeros de la fuerza del pueblo también harán un gran esfuerzo. Ya ustedes no son del viejo partido. Ya eso del viejo partido, ya Bauta no lo dice así. Eso lo decían a nosotros. Bauta ya no lo dice así. El vino aquí y no lo dijo así. Ya no lo dice. Ya José Ramón lo viene a hablar así. Son posiciones pasajeras. Bauta aquí. Bauta en una entrevista que le hice, dice que estaría muy feliz de compartir contigo en la campaña. Yo también. Con banderas. Yo también. Si juntos los dos como antes. Yo me imagino al doctor Bauta Roja marchando en una gran caravana junto a Abel Martínez como candidato presidencial. Y eso es posible. Ayer se proclamó el candidato a la alcaldía en Santiago. ¿Por qué es tan importante? Porque eso no es tan discurso. Claro, en la segunda plaza del país. Ahí tampoco lo hay en acuerdo. Bueno, sí. Fadul. La fuerza del pueblo no ha presentado candidato ahí. A la alcaldía. Esa es una plaza. Santiago es una plaza del PLD. Víctor Fadul. Sí, ese es el PLD. Hijo de Monchi Fadul. A el senador lo van a llevar ellos. El trabajo de Abel Martínez en Santiago. El senador será este de la fuerza del pueblo que ya lo proclamaron hace unos días. En Santiago. No recuerdo el nombre. Un diputado actualmente. Lo proclamaron ya como candidato a senador. Entonces será Víctor Fadul en la alcaldía. En Santiago sí el acuerdo es una realidad. Sí. Donde no es una realidad en la capital, en el Distrito Nacional. Hay muchos problemas ahí. Buscaremos los medios. Pero ahí aparentemente van a sacrificar a Rafi Paz. ¿Y a quiénes van a sacrificar, Carlos? Buscaremos los métodos para armonizar. Porque hay que sacrificar gente. No sacrificar, sino dirigentes que le pongan sus intereses particulares. Carlos, la pregunta es, en la alianza, ¿cuántos diputados van por la alianza? ¿Son cuatro o dos? En la provincia solo son dos diputados. O sea, que la fuerza del pueblo va a llevar uno. Y el PLD, uno. Uno. O sea, que son dos nada más. Nosotros tenemos... Uno. O sea, uno. Nosotros tenemos en este momento a tres compañeros que se están diputando. Y van a elegir uno de los tres. Una plaza del PLD. Porque son la compañera Alina Vergonzales, Ennio Vargas y Gustavo Foratieri. Hay que sacrificar dos de los tres. No sacrificar dos, van a una competencia desde el inicio cuando se inscribieron como precandidatos. Y si la fuerza del pueblo lleva a un varón, entonces hay que llevar a una hembra por el PLD con la cuota de la mujer. ¿La cuota es nacional o provincial? No, te lo digo de forma diferente. Vamos a explicar, vamos a entender esto, pero vamos a ver esto. Si en el PLD ganara a un varón, entonces tenemos una plaza de una hembra disponible para la negociación. Si en el PLD ganase la encuesta a un varón, tuviéramos una plaza para negociar de una hembra. Entonces el partido con quien negociamos tendría que llevar a una hembra. Entonces, si ellos quieren llevar a un varón. Si la ley lo permite, bien. Si la ley no lo permite, pues la... Si la ley no lo permite, entonces no es posible. Es que no lo permite porque sí. Pero ellos también van a llevar, ellos también pueden llevar un varón o una hembra también. Ellas tienen aspirantes hembra. Pero si nosotros ganamos, o si es una hembra, que hay posibilidad, que gane dentro del PLD, entonces la plaza fuera para un varón. La plaza para negociar fuera para un varón. O sea que en el PLD puede ganar tanto una hembra como un varón. O sea que no es automática la candidatura de Linabel. No, 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 ninguna es automática. Ella tiene toda la posibilidad de ganar. Entonces, en la negociación... ¿Y es tu candidata, Carlos? Yo no, los candidatos míos son los tres. Los tres compañeros. Yo como coordinador, no, en verdad, no debo involucrarme para mantener el equilibrio, mantener la autoridad y la armonía. Porque yo soy una parte de árbitro. Votaré. Votaré por uno de los tres compañeros. Ya sea por Linabel, por Gustavo o por Elvio Vargas. Es un normal. Pero ponerme a trabajar directamente no le hace bien al proceso. Es interesante. Porque entonces, en el caso de ellos, ellos en la encuesta sale una mujer. Y por la encuesta del PLD sale una mujer. La fuerza del pueblo. Sí. Es otro dato que no lo hemos analizado. Eso habrá... Habrá forma. Las encuestas no necesariamente tengan que ser en el mismo tiempo. Tanto la de la fuerza del pueblo, si lo van a escoger... ¿La cuota es provincial o nacional? ¿La cuota de la mujer? No es provincial. Es provincial. O sea, debe ir una mujer y un hombre como diputado. Sí, por demarcación. Por demarcación. Es obligatorio. En este caso, cuando el PLD coja, entonces tendrá una plaza para negociar. Ya sea varón o hembra, dependiendo cuáles sean los resultados nuestros. O sea, eso complica un ching un poquito. Complica, pero buscaremos la forma. Buscaremos la forma. Yo entiendo, yo entiendo todo ya. Ya yo lo entendí. Tú estás claro. No se lo voy a decir a Carlos aquí, ni a Dios te lo voy a decir, pero ya yo entendí todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Carlos, qué opinión. Ya yo lo entendí, Pimpollín. Así que no te asustes, ni te sorprendas con lo que viene. Carlos, su opinión ayer. Son una máquina, Dios mío. ¿Cómo así? Dios mío. El presidente, en un acto que estuvo en la Romana, dijo que si el profesor Juan Bosch estuviese vivo, hubiese elegido la transparencia ante la oscuridad. ¿Qué opinión usted le merece? Esa expresión. Esa sí. Y yo le agregaría más. Si el profesor Juan Bosch estuviera vivo y fuera el presidente de la República Dominicana, en la provincia hermana Mirabal, no hubiera más punto de droga que centro educativo. Si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, si el profesor Juan Bosch estuviera vivo y fuera el presidente de la República Dominicana, aquí se cumpliera la ley 285-04, la ley general de migración. Si el presidente Juan Bosch estuviera vivo y fuera el presidente de la República, en el que en estos momentos más de 24 exfuncionarios destituidos estuvieran en los tribunales. Estuviera en los tribunales un exministro de Educación, un exministro administrativo de la Presidencia, por lo menos dos exministros de la Juventud, estuviera en la justicia, un exdirector del IAD, un exdirector de Impodón, más de 20 y tantos funcionarios que han sido destituidos por asuntos de corrupción y andan disfrutando en las calles de nuestro país. Esa es la opinión que yo tengo de si el profesor Juan Bosch estuviera vivo y fuera el presidente de la República. Bueno, Carlos, desearte éxitos en este tramo de la campaña. Presidente del partido en la oposición. Los demás fueron en el gobierno. Es más pesado en la oposición. La oposición es difícil. Es difícil. La oposición es difícil. Pesada, triste. Y se lo recuerdo a los compañeros, debemos hacer un mayor esfuerzo. Tener paciencia. Hacer un mayor esfuerzo en trabajo para que Abel Martínez sea el próximo presidente de la República. Y a la población que dejen la pasividad y se integren a los partidos políticos. Es la única medida en un régimen democrático de hacer los grandes cambios que demanda la sociedad. Sin importar a qué partido político se afilien. Hay que buscar cuáles son los mejores partidos y participar. No podemos ser ajeno a la realidad que vive un país. Eso fortalece la democracia. Y a los miembros del PLD que continuemos los trabajos, que la cosa va muy bien. ¿No hay actividades programadas de masa grande en la provincia? Hoy tenemos una asamblea para explicar y dar a conocer el proceso interno de la asamblea que realizaremos para escoger o anunciar a los compañeros por reclamación, como es el candidato del municipio de Tenare, al compañero Afiricé, como es el candidato Marcos Grullón en Blanco Arriba, y los regidores del municipio de Villatapia. Y ya el 8 de octubre tendremos las asambleas de delegados para seleccionar al alcalde de Salcedo, los regidores de Salcedo, los regidores de Tenares y regidores de Jamao. Pero en Salcedo hay tres candidatos y eso debe estar definido antes del día 2, ¿no? Bueno, sí, los candidatos son por encuesta, los regidores, los regidores, no, el día 8 de octubre. Tenemos hasta octubre, tenemos hasta octubre. Y en octubre también se hará el acto de proclamación del candidato presidencial del PLD, un acto para una asamblea de delegados para cumplir con la formalidad que demanda la ley de partido. Recuerden que el compañero Abel Martínez fue seleccionado en una consulta como único precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí se va a dar a conocer también quién será el candidato o la candidata a diputado, el día 8. No necesariamente, pero entiendo que ya para esa fecha, antes del día 15... Es la fecha, el tope, el límite. Sí, ya se haya escogido. ¿Antes del 15 se va a saber todo, Carlos? Sí, sí. 15 de octubre. Sí, ya sabe todo. Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Y no, y decirle, cuando me decían que el PLD tendría acto de masa. No, el PLD está tejiendo el trabajo de hormiga, el trabajo casa por casa, los esfuerzos concentrados, esa es la tarea. Se va a ser más efectivos. Que estamos haciendo poca bulla y mucho trabajo. Sí, bueno, se escuchan. Pero estamos trabajando. Estamos trabajando. No, porque el ambiente ahora del otro lado está matando. Sí, dejemos... O de pieza se están matando. Dejemos ese escenario de insultos y atropellos y amenazas, de sicariatos, de delincuentes. Eso, no, del PLD. Dejemos ese escenario. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. El presidente del Partido de Liberación Dominicana en esta provincia, miembro del Comité Central, Carlos Cepeda Moy.